¿Cómo? ¿Vos sos el cantante de hacer? Sí ¿Duki? No Caleb Dimas si volvió a la Argentina luego de haber tenido cuatro presentaciones en Uruguay Durante su llegada, una señora que lo estaba grabando lo confundió con Duki Lo cual fue un momento muy gracioso que Caleb tomó de buena manera Así que nada, llevamos a Argentina perros Llevamos a Argentina, me voy para mi casa Mira la señora, me está grabando La señora me viene grabando hace dos horas Saludos señora, ahí por la cara, mande un saludo Así que nada La señora, la señora me viene grabando hace 58 horas ¿Cómo? ¿Vos sos el cantante de hacer? Sí ¿Duki? No No, Duki no, Caleb, Caleb ¿Y eso? Caleb, me chamo ¿Qué? Caleb ¿Duki? 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 ¿Soy queda, bro?